Vamos a hablar de lo que tiene que ver con los hombres. Y me interesa en este aspecto hablar de lo que tiene que ver con la psicología de los hombres. ¿Por qué? Porque es muy importante, quizás no se le da relevancia a esto. Ayer hablábamos con un representante de una organización que defiende los derechos de los hombres, pero principalmente en las cuestiones penales, esto de las falsas denuncias, el impedimento de contacto, etc. Que también impacta en lo psicológico, pero hoy el hombre creo que está asediado desde varios frentes y bueno, lo psicológico no está bien, para nada, de hecho hay muchos que se están suicidando, esto es una realidad, están quitando la vida y son muchos malos suicidios de hombres que de mujeres en el país, es una realidad, a nivel mundial también, pero acá en la Argentina también, particularmente. Así que bueno, vamos a hablar al respecto con Mariano Previgliano, que es psicoterapeuta, y bueno, es uno de los pocos en Rosario que habla de estos temas, que son tabú, pese a que, bueno, dicen algunos que estamos en el medio de un cambio cultural, pero todavía no se habla de estas cuestiones, no sé por qué será, me lo explicará él. ¿Cómo estás Mariano? Buenas tardes. ¿Me escuchás Mariano? Ahí vamos a hablar con Mariano... No, está bien, está bien, lo que pasa es que me había muteado. ¿Cómo estás Antonio? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vos sos psicoterapeuta. Es un tema que me apasiona y que nosotros lo hemos tratado, yo lo he tratado varias veces, y además soy un defensor del tema de la actitud del hombre. Yo, vos sabés que hoy a la mañana estábamos charlando con una... Estaba charlando este tema y decía, es una cuestión cultural. Originalmente, creo que nos educaron, Antonio, de esta manera, el hombre en el trabajo, la mujer en la casa y con los chicos. Hubo una época, de la época, hablemos del principio del siglo XX, mediados del siglo XX y hasta los 80, los 90, que esta estructura, en realidad, del hombre trabajando y la mujer en la casa, cuidando de los chicos, estuvo muy firme y muy sostenida por la educación. Vos no te olvidés que, no solamente por el hecho de que tuvimos gobiernos militares y una gran incidencia de catolicismo, tuvimos esta formación. Y hay una cuestión de evolución. Sí, lo que vos te referías antes es lo que se llama familia tradicional o familia burguesa. Hombre proveedor, trabajando, la mujer haciendo, no necesariamente, pero primordialmente haciendo tareas que tienen que ver con lo doméstico, además del cuidado de los hijos. Claro, y que tampoco era tan así, porque, viste, a ver, en esto de que la familia, el patriarcado y qué sé yo qué, que instalaron en los últimos, desde el 2003 hasta la fecha, que han intentado estalarlo con la Agenda 2030, esa aberración de proyecto, a ver, tampoco era tan así, porque cuando vos revisás un poco la historia, en Rosario particularmente, ha habido mujeres en la década del 30, 40, 50 y 60 que han quedado viudas, que quedaban con hijos y que salían verdaderamente a trabajar. Y hay mujeres que sin perder su matrimonio y sin perder su condición en el matrimonio, también trabajaban. Y estudiaban. Si vos revisás la historia, yo decía hoy en la mañana, escúchame, agarrá las fotos de la beige de aquella época, de las décadas del 70, de la beige, de la favorita, buscálo, viste, en estas páginas de Rosario, no le recuerdo, y vas a ver la cantidad de mujeres que había, enfermeras, generales de salud, siempre hubo mujeres. Bueno, es cierto que estaba esta cuestión del autoritarismo, de la prevalencia, de esta cultura supuestamente machista. En realidad tomó un giro muy triste para mí. Hice un giro muy triste. En los últimos, no sé, digamos que 20 años, los hombres nos hemos convertido en violadores, asesinos, maltratadores, y se llegó a tal punto de, yo creo que de obsesión en realidad, que los hombres hemos empezado a tener miedo en algunas situaciones, y que yo personalmente en consultorio siempre lo digo, cuidado con lo que vas a contestar, porque van, hacen una denuncia de golpe, y automáticamente va a preso, y hay que ver si te da, viste... Sí, hablando mal y pronto, como dicen en el barrio, no la remontás más, no podés perder el trabajo, la carrera profesional, ya está, perdiste, digamos. Pero no se discute, si esa denuncia toma forma, muchas veces tiene que ver con extorsión. Yo recuerdo, a ver, con la extorsión en la tenencia de los chicos, es decir, es algo que en el divorcio, elementos de presión, y muchas veces aparece este tema de la extorsión. Hay una cosa que nosotros, que generalmente, generalmente yo no escucho en otras, gente que habla de este tema, que son muy poquitos los que hablan del conflicto del hombre, en realidad esto que vos decías, yo lo he leído en algunos estudios, sobre todo en los relevamientos de la Mayo Clinic, que es un centro médico catalán, del tema de los índices de suicidio de los hombres por depresión. Pero en el tema de que el hombre ha empezado a tener miedo en algunas situaciones, es preferible que no acercarme, no tener contacto. Y la cantidad de, nosotros, hará tres o cuatro años atrás, con un grupo de gente que estábamos trabajando en este tema, veíamos la cantidad de falsas denuncias. Ayer, cuando vos me hablaste, que yo había subido en mi Facebook, el feliz día de los hombres y todo lo demás, yo había puesto un hashtag, que es ni uno menos por falsas denuncias. Claro, claro. Cómo uno va perdiendo, cómo el hombre se va empezando a amedrentar, ¿no? Ahora, pienso en un paciente X, no importa, un paciente X que va, no importa el nombre, digo, pero un paciente X que va a tu consultorio, ¿no? Con una problemática de depresión, con falsas denuncias o no, pero que de alguna forma no se siente parte de la sociedad. ¿Qué le decís para que active, digamos, como dirían ahora jóvenes, para que salga adelante? Porque, digamos, no hay demasiadas alternativas también, porque pese a que ha habido un cambio cultural, la sociedad sigue cargando sobre el hombre las principales responsabilidades. Un hombre que no trabaja o no consigue trabajo, bueno, ¿viste ese? ¿En qué andará? O sea, es un hombre indigno ya. Muchas mujeres, no digo todas, pero si perdiste el trabajo o te fue mal, y ahora con la crisis económica está pasando, y conozco varios casos, y abandonan al hombre, y queda más deprimido. ¿Qué le decís, digamos, a un hombre que llega en estas circunstancias? En realidad, ¿sabes qué? Yo siempre trato de rescatar, yo siempre trato de rescatar, y lo que remarco es en el tema de los logros, hasta este momento. Y plantear un poco este de que, bueno, a ver, ¿de qué se trata el cambio? Los logros. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Lo que tuviste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo estás? Siempre con esto de mirar y poder empezar a hacer una lista de valoración. Este, el vaso medio lleno sería. Mirar el vaso medio lleno, no lo que falta. Ponelo. Ponelo en eso. Mirá, yo básicamente, generalmente, yo en realidad trabajo más en el área de la adicción, y que este tema se ve desde otro ángulo, en realidad. Pero siempre el tema es recurrir a un apoyo médico, a la evaluación de un médico, psiquiatra, siempre. En realidad. Pero fundamentalmente es esto, ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que hiciste, qué es lo que lograste, y tratar de ver cómo se llegó a la situación en la que está. Y lo que me parece piola, y esto lo creo yo personalmente como hombre, que son puntos de inflexión, Antonio. Cuando una persona hace este tipo de quiebres, de que, bueno, la pareja te deja porque no tenés plata, o porque pasó este tipo de cuestiones, porque cambiaste de trabajo, porque perdiste el trabajo, son puntos de inflexión que son para preguntar, bueno, ok, este es el final de qué, y es el inicio de qué. Ah, bien, bien, verlo, no como el final final, sino como el final de una etapa, que termina, pero comienza otra, que puede ser prometedora. Esto es el final de qué, qué es lo que está terminando, y qué es lo que yo quiero que empiece. Y esto de retomar el poder, qué es lo que yo quiero que empiece. Bueno, mucho tiene que ver en qué es lo que yo digo que me está pasando, quién digo yo que soy en el momento de la crisis. Y poder empezar a escucharnos el relato, como lo vamos viendo, y empezar a armar un pequeño proyecto, chiquitito. Lamentablemente, lo único, cuando una persona está triste y está atravesando un duelo, solo hay que acompañarlo, hay que acompañarlo, saber darle contención en el momento que requiere, y ser siempre muy precavido, que esto lo tiene que hablar con un profesional médico, fundamentalmente, es empezar por ese lado, generalmente, por los rasgos depresivos. Bien, muy interesante, muy interesante. Bueno. Pero me parece, a mí me gusta laburar de acá para adelante, siempre. De acá para adelante. Me quedo con ese mensaje. Vamos a seguir charlando, seguramente, Mariano, en otras oportunidades. Si querés dejar algún teléfono para alguien que quiera comunicarse con vos, podés hacerlo. Pásáselo, que te consulten a vos en la radio, y que te lo veis. Pásáselo. Vos tenés mi teléfono personal, no problema. No, lo leo acá directamente. Acá lo tengo. Ahí lo busco. 3,41, 3,7,2,6,7,8,8. 3,4,1, 3,7,2,6,7,8,8. Vámonos. 3,4,1, 3,7,2,6,7,8,8. 3,4,1, 3,7,2,6,7,8,8. Mariano, y se llevó. Mariano, psicoterapeuta. Muchas gracias. Pibe, te mando un abrazo. Gracias. Adiós.